El evento de Haunted Hallows se acerca y básicamente ya sabemos cuál será la colaboración de este año ya que si algunos no lo saben y algunos recordarán, durante varios años hay temáticas diferentes y en este caso hubo un pequeño teaser en el trailer de esta temporada en el momento en el que el estadio se hace de noche aparecen estas letras que dicen Haunted Hallows pero si prestan mucha atención las letras se transforman en un tono negro y a la vez salen telarañas alrededor en este momento yo pensaba en alguien en particular, mientras que en los de Fortnite empezaron a rumorar sobre que en Fortnite y Rocket League iba a llegar Slenderman pero déjame decirte que hace unas pocas horas atrás se compartió la información completa sobre el evento de Haunted Hallows en este caso yo me enteré que gracias al canal de Whatsapp que tiene DualView así que ya saben vayan a su canal y denle las gracias porque él compartió esta información y básicamente por parte de la fuente original que es Sam Leaks comparten de que el evento será con Spider-Man y Venom además de que próximamente saldrá la nueva película de Venom en cines aquí les dejo la lista completa de todos los ítems que van a llegar este octubre durante el evento de Haunted Hallows y recalco, toda esta información se dio gracias a que Meep logró desencriptar todas las canciones de audio que están dentro de los archivos de Rocket League pero si quieres saber cuantos himnos son los que se filtraron pues te veo en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!